Estamos llegando ya a la Arena Corinthians, esta es la perspectiva que tenemos desde la bajada del metro hasta el estadio, lo que nos conduce al estadio, mucho color, hinchas de Croacia, de blanco y rojo, hinchas de Brasil, todos vestidos de amarillos y con las camisetas de sus diferentes equipos, pero también hay de todas las nacionalidades acá, como siempre, el Deportivo cubriendo los eventos más importantes del mundo entero, el Deportivo mostrándote el color de acá, el Mundial, desde la Arena Corinthians. ¡Viva Perú, carajo! ¡Viva Perú! Ahí estamos, bienvenidos los peruanos a la Copa de Brasil. Seguimos aquí con la previa del Deportivo, encontramos a Diego Armando Maradona, pero Diego Armando Maradona, brasileño, ahí está, con el mensaje que dice, soy brasileño, hermano, el mensaje de paz, entonces, que se da acá en las afueras de la Arena, con el Diego, con el Diego, brasileño, aquí está el verdadero rostro del Diego, brasileño. ¿Quién te animó a hacer el lema y a ponerte la máscara gigante del Diego? Es porque yo me gusta el fútbol de Maradona, soy fán de Maradona y vine aquí a desejar para el Brasil ser campeón y con Maradona. ¡Brasil! ¡Brasil! ¡3 a 0! ¡3 a 0! ¡Brasil! 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 ¡ ¡Adiós! ¡No, Brasil! ¡No, Brasil! ¡No, Brasil! La inauguración del estádio. Entonces estoy acá para comprobar que estaré aquí, en Brasília, en el Estadio de la Copa. El pueblo me ama, ¿quieren ver? Imagina la oposición. Siempre hay oposición. ¡Adiós! los que suerte o lleguen como presidente amigas del deportivo y bueno la belleza no podía faltar en esta inauguración del mundial En esta oportunidad nos hemos encontrado con unas colegas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Jessica. Willy, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer. Bueno, vamos a estar jugando, creo, así. Nos entrevistamos entre los dos. Sin problema, pues yo creo que hay también varias bellezas. Te quiero presentar a mi compañera Simone, que es de Alemania. Hola, Simone. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Simone Villar, para ustedes. Ahí están a Moreno, bueno, posando todavía, porque son la atracción acá. Todos se paran a tomarse fotos con ustedes. No, claro que sí. Bueno, vinimos justamente a hacer la atracción del Mundial para alegrar un poquitito más. Hola. Besos. Hola. Qué maravilla. ¡Nurvatska!